Vienen dos amigas mías de toda la vida, de hace 30 años, y viene una amiga que hace un año y medio más o menos que la conozco, pero ya es amiga. Las invité a ellas porque realmente tengo ganas de compartir esto con ellas. Hace mucho que no nos juntamos así solas, sin maridos, sin hijos, y bueno, las quería agasajar con un asado hecho por mí. Benita, ¿qué les levantaste corazón hoy? Más que un cielo no va a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hace un ratito que domina? Que lo vuelvo a las 5. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué tiene que hacer hoy? Nada. Va a todo el mundo ubicar. Me ve relajada. Sí. Ah. Como siempre. Porque me gusta cantar, una estrella fugaz, cruzando el cielo. Toma, mira. Qué bueno que trajiste a Chura, porque hace mil años que no conozco. Ah, molleja, ¿viste? Para qué vale te alcanza la sal. ¿Qué tal? ¿El mate? ¿Esto será sal, Vero? Está medio lavado ya igual. ¿Por qué es medio lavado? ¿Por qué es medio lavado la sal? ¿Eh? Vení. ¿Qué tiene esto? ¿Esto es sal? Obvio. Este es mi secreto. Esta es la parrillera. Es un poquito más gruesa que la fina, pero no tan gruesa como la gruesa. Ah, bueno. Sí, está entre medio de las dos. ¿Y ese secreto de dónde lo sacaste, querida? Mi mamá, en realidad, ella hacía salmuera. Así que con esta sal, la ponía en agua, la dejaba macerar y con eso salaba. Qué molacante, en general. Lo que pasa es que yo no lo hago porque lo uso muy de vez en cuando. Entonces, directamente le pongo la sal así. Está re bonita. ¿Viste? Y de vez se quejan, se quejan. Aunque vamos a comer. No teníamos ganado mucho. Bueno, era cena. Sí comemos. Era cena, no era cena. No sé, pero bueno. Almuerzo, merienda. Lo que vale. Parece azúcar. Parece azúcar. Estás segura, ¿no? Vos, de tu receta. Probala. Receta milenaria. Probala. Que no sea soda cáustica. La chin chin. Por el asado, por el encuentro. Por el encuentro. Porque estamos solas. Chicas, mujeres solas. Como te quiero.